Es corto, así que dale, Gabriela, dale. Damas, damas, damas y caballeros, ¿cómo les va? Bienvenidos a Autobotique Cuartemilla, el podcast de autos, el podcast número uno a nivel nacional en temas de autos, SUVs, vehículos, movilidad y demás. Muchas gracias, muchísimas gracias por hacer que este antro en general, en todas las redes sociales, sea uno de los líderes. Estamos en primer lugar en muchas cosas, estamos en los primeros cinco en otras. La verdad es que es difícil triunfar en todas las redes sociales porque cada público es distinto, pero creo que somos constantes y gracias a su preferencia ahí andamos, ahí andamos a la cabeza. Y bueno, el día de hoy es viernes 13, para que usted lo tome en cuenta. Nos íbamos a traer aquí a la Beyoncé, que es un gato negro, pero se iba a hacer un desmadre, entonces mejor ya no bajamos ningún gato negro. Y estamos, me está diciendo Jorge, que estamos ahorita en el 17 a nivel nacional en la categoría de ocio. Muchos dicen, es que ¿por qué en ocio? Que no sé qué, porque no hay categoría de autos como tal, entonces nos corresponde ocio. Hay algunos otros podcasts que se van a categoría de juegos y demás para no tener competencia, ¿no? Y no competir con otros podcasts de autos y decir que están en primer lugar cuando, pues no, no, no les corresponde. Digo, si se van también a la categoría donde no hay nada, pues seguramente van a ser los primeros, ¿no? Y bueno, pues el día de hoy, el Podcast 204, como les decía, es 13 de octubre del 2023. Muchísimas gracias a Refaccionaria Pimsa. Vamos a estar el 11 de noviembre en Tulancingo, dando ahí una pequeña capacitación. También gracias a Borla Exhaust. Hoy es el último día para que mande la foto de su Jimny ahí en la página de Borla Exhaust América Latina. Han estado cayendo algunas, la verdad es que no hay tantas, así que apúrese porque entre menos haya, más son las posibilidades de ganar un Axelback de Borla. Los tengo aquí disponibles para entregar inmediato el ganador, se lo mandamos luego, luego. Y también le doy las gracias, entra con nosotros, más que como patrocinador, vamos a hacer algunas colaboraciones. No, porque por ahí ya también veías que todo sea por tener un patrocinador más y bla, bla, bla. La verdad es que aquí no vendemos como tal publicidad. Ayer hablaba con una persona que está interesada y como le mencionaba, pues yo no me dedico a vender publicidad. Si podemos hacer alguna sinergia con alguien, bienvenido. Pero aquí no se trata de vender las nalgas nada más por venderlas, ¿no? Más bien hacemos una buena sinergia que le sirva y que no sirva. Y pues vamos a tener ya a la gente de buro vehicular. Vamos a estar trabajando con ellos y vamos a estar aventando, es correcto, servicios que vayan en favor de la comunidad. Obviamente no van a ser gratis, porque muchas veces en México estamos acostumbrados a que si es en beneficio tiene que ser gratis. Y no, no necesariamente, ¿no? Aún hay gente que piensa que un médico no debe de cobrar. Sí se va a cobrar, pero es mejor tener algo sobre qué apoyarte. No hay nada más caro que lo que no se puede conseguir. Así que, bueno, pues el día de hoy bastante información, pero lo vamos a tener que hacer un poco corto, porque vamos de salida, Gabriela y yo, y estamos bien atrasados. Y también le recuerdo que el domingo nos vemos en Los Arrancones, si la verdad lo permite, en el Tangamanga. Ahí vamos a estar. También el siguiente domingo nos vemos en Querétaro. Luego SEMA, luego Reunión Administrial. Antes, no, un fin de semana después Arrancones y muchas otras cosas más. Ah, también le adelanto que, bueno, le voy a confirmar más adelante, pero vamos a empezar también con los servicios de revisión de vehículos en Pegaso. Por si usted se quiere dar el rol, pues ahí también vamos a tener esa opción. No, así que, bueno, pues doy la bienvenida a Gabriela Segura. Gabriela, como siempre, corriendo, dejando todo al último. Se te estaba cayendo la ropa limpia. La maleta la dejaste ahí abajo para que llegue el avillón si se orine. ¿Qué rayos con tu vida, Gabriela? Ay, es una vida muy complicada. Dios le da sus peores batallas a sus mejores guerreros. Sin duda alguna. ¿Por qué no te escuchas? Pues porque estás hablando muy bajo. Y recuérdale a la gente que necesita para agendar ahí un evento o algo contigo, porque siempre tienes tu itinerario lleno. Sí, pues me necesitan mandar un mensaje a mi correo, a mi Facebook y al Instagram, porque si no, no reviso. Y tengo que revisar mi agenda, por ejemplo. ¿Hoy qué tienes? La tengo ocupada todo el día. ¿Haciendo? En la carretera, dormida. Me voy a ir dormida. Entonces, hoy no esperen que conteste. ¿El domingo? El domingo también voy a estar dormida a parte del día. Y voy a estar en la carretera. Y luego llego a San Luis. Ok. A los Arrancos. Ven, te tiene una agenda muy ocupada. Sí, no, sí, mucho. También tenemos a Jorge Leitor. Jorge, ¿cómo andas? Bien, ya listo para revisar coches. ¿Vas a revisar coches? Sí, vamos a revisar coches. Eso es todo. Oye, Jorge, ¿cuándo revisamos tu hora de entrada? Ah, esa. Esa después. ¿Dónde está la de ese hombre ya está muerto? No, digo, porque ese Jorge lo veo muy fresco, ¿no? Y yo también si entrara a las once de la mañana a chambear y saliera a las seis, pues estaría fresco como una lechuga, ¿no? Mejor que burócrata. Y tenemos también en el otro micrófono a Dios, ¿cómo andas? Bien, gracias. Y bueno, pues, hombre, pocas palabras. El día de hoy, huelga en Estados Unidos. El SAT, alerta sobre fraudes en temas de autos. Ah, gracias, ¿no? Qué bueno. También Cupra 190, algo que celebrar o atole con el dedo. También Mazda está de manteles largos, ¿no? Y bueno, no sé por dónde quieran comenzar para darle porque, como les reitero, hoy va a ser un podcast corto. ¿Por dónde comenzamos? ¿Alguien tiene algo que mencionar? ¿Algo que haya traído preparado como de costumbre? Pues que empiezo si quieran. A ver, ¿con qué empezamos? Con nuestros amigos de Cupra. Ok, al final de cuentas, Bagueto. Así es, pero pues sí, no es tan buena noticia el Cupra 190. Yo creo que, pues, va en retroceso. Es el Cupra Cangrejo. Este, 190 caballos. Cupra Angrejo. Este, quitan el 2.45 para meter el poderoso 190. Este, y pues un precio de 674 mil pesos. Que mencionaban que es más que nada para que no le pise ahí a GTI. Pues yo la verdad no creo, porque el que le pisa a GTI, pues es el Cupra 300. No, claro, pero al final de cuentas, o sea, el Cupra 300, León, León, Cupra, siempre ha sido muy superior a GTI. No, el tema es que GTI, pues es GTI. Y si algo no puedes, si algo no se puede comprar, es el tiempo que has estado en el mercado, la experiencia, bla, bla, bla. No, por mucho que traigas un gran producto, pues GTI, ¿cuántos años tiene? ¿Desde los 70s? ¿70 y qué? Bueno, en Europa, 76. Desde el 76. Y el primer, la primera generación de León fue la que tuvimos aquí en México. Entonces, ¿qué es de los 2000s? No, entonces, o sea, le lleva 24, 24 años GTI. No, entonces eso, pues es algo que no, que no puedes comprar. Pero, esta cuestión de, de por sí a mí el 2, que era el 2.45, se me hacía un poco absurdo. Porque la diferencia en precio no era tanta. Creo que en ese entonces eran como 40 mil pesos, ¿no? Algo así. No era tanta, y pues sí cambiaban rines, este, los escapes dobles y la potencia está donde sea. Porque, aparte, si estás comprando un vehículo de esos, pues es porque quieres algo de punch, ¿no? Si estás dejando que ya te vendan más caro un producto, nada, porque vienen un Cupra Garage y demás, cuando la tensión sigue siendo muy mala, la post-venta, pues es porque quieres punch. Y ahora, no solamente le quitan potencia, le quitan ahí algunas otras cosillas. ¿Y cuánto vale? ¿600, qué? ¿674 mil pesos? No, manes, ¿por 190 caballos? 190, y pues le quitaron los frenos grandes, le quitaron los asientos de cubo, este, y pues la potencia. Muchos van a decir, es que... Bolsas de aire también le quitaron cuatro. Es que ningún chile tembona, es que, o sea, vamos a seguir acostumbrados a aplaudir todo, a que todo esté bien. Si usted quiere uno, vaya, pida su prueba de manejo, si es que hay, cómprelo. No, pero creo yo que la información es poder, y habrá quien diga, ah, mira, qué bonito, 190 caballos. Pues creo yo que ya queda, queda de ver por el precio, ¿no? Con 600 y pico tienes un buen portafolio de opciones, y 190 cuacos, es así como de, ok. Sí, no hay más, porque, pues, están con bombo y platillo la marca Cupra, y, pues, presentando un modelo, este, pues, más rasurado, como que no concuerde ahí. Sí, no, y bueno, ya sabemos, ¿no? Los Publitubers y demás, pues, festejando que es el lanzamiento del año y demás, pero, o sea, hay que analizar, ¿no? Y reitero, si a usted le gusta, si a usted le satisface, si a usted va a comprar uno, ya tiene uno, pues, no se sienta agredido, simplemente es un comentario, y al final de cuentas, con su dinero y con sus nalgas, usted hace lo que quiera. Lo que yo sí creo es que, pues, cada vez está más triste el asunto en relación a precios, en relación a equipamiento para el tercer mundo, que es este bonito país, y es lo que nos consideran las armadoras. Y bueno, por otro lado, el SAT alerta a los consumidores que hay fraudes en temas de autos. Qué bueno, es un punto, es un punto, este, es un paso importante, pero creo yo que, bueno, el SAT, uno debería de actuar con n cantidad de entidades que participan en este fraude, en estos fraudes, y que no necesariamente todo es en efectivo, mucho pasa por el sistema financiero, y el SAT, ¿dónde anda? Mandando alertas, ¿no? Ya lo vimos con la SAS que crearon para defraudar, que ahorita hay SSA de CB, y a mí me gustaría, me encantaría saber que, pues, ya está intervenida, ¿no? Que ya no puede meter depósitos, ¿no? No, bueno, pues, el SAT alerta, es lo mismo que Profeco, ¿no? Profeco alerta, y al final de cuentas, si no viste el comunicado, si no sabes del tema, pues, te van a chingar de una u otra manera, ¿no? Entonces, qué bueno que se empiece por ahí. Se tienen que hacer muchas cosas en relación a temas legislativos y demás para que esto cambie, pero esto va ligado con otra noticia que escuché el día de hoy en relación a que el Senado aprueba que ya no se pida la Carta de No Antecedentes Penales para obtener un empleo o para subir de puesto para no ser discriminado. Yo entiendo y sé que esto no es, en la práctica no es tan grave porque hay formas de saber, de saber, como se llama, el historial de las personas, si tienen o tuvieron algún juicio o algo por el estilo. Lo que a mí me preocupa es esta parte de la discriminación. O sea, ya cualquier cosa es discriminación. Ya cualquier cosa estás violando los derechos del otro, aunque el otro sea un delincuente. Y hay muchos que me dicen, es que hay mucha gente inocente. Completamente de acuerdo. Pero tendremos que estar trabajando en que esa gente inocente no esté guardada. Que no caiga más gente inocente al tambo. No en que tengan facilidades cuando por X o Y los liberen porque estuvieron en la cárcel de forma injusta. ¿No? Y muchos también dicen, es que si es un ex convicto, ¿de qué esperas que trabaje uno? Uno, ya sabemos que la gran mayoría salen a seguir delinquiendo porque los cerezos, los ceferezos, no son centros de readaptación social. Y dos, no para todo te piden la carta, sino son para empleos de cierto riesgo, seguridad privada, ventas, manejo de información, donde, perdón, pero tiene, tiene que, este, ¿cómo se llama? Que haber cierto, cierto control. O sea, a usted le gustaría, y que ya lo hemos visto, que en una agencia el vendedor que tiene acceso a toda su información lo hayan contratado porque tiene antecedentes por fraude, que ya lo hemos visto. Alan Caudillo tiene antecedentes por fraude. Entonces, te la creo que haya gente que, güey, se robó unos frijoles del súper y está adentro. Te la creo que haya gente que iba pasando y le cargaron un muertito. Pero cuestiones de fraude, cuestiones de abuso de confianza, cuestiones de robo, por el amor de Dios. O sea, yo no, yo no creo, y perdón, pero si alguien se robó unos frijoles del súper, pues imagínate qué va a pasar cuando tengan en sus manos la oportunidad de llevarse 10, 15, 200, 300 mil pesos. Entonces, sé que en este país siempre hay gente que quiere justificar, ¿no? Y siempre quieren romantizar la pobreza y quieren romantizar el, es que se robó un pan y demás. Además, hay gente así, sin duda alguna, creo que son los menos, pero creo que el riesgo de que alguien de este tipo te cometa un fraude, pues es muchísimo mayor. Y muchas veces las empresas no hacen las investigaciones correspondientes antes de contratar, y las empresas son las responsables. Y no se trata de más adelante llevar un proceso y denunciar y demás. Se trata de que no pase. En un país donde el sistema judicial, donde las fiscalías, donde las procuradurías, que, ojo, no son parte del sistema judicial, pero van de la mano, ¿están saturadas? ¿Para qué les das más trabajo? Y a mí esa parte me preocupa mucho el, es que, que no se discrimine. Madre mía. O sea, entonces, al rato, ¿qué va a suceder? O sea, para que no se frustre el ladrón, ¿te vas a tener que dejar robar? O sea, creo yo que no vamos en un buen sentido en ese aspecto. Y tomando en cuenta que se menciona que al día hay más o menos 15 mil fraudes en este país. Y la gran mayoría no se denuncia. ¿No? Y en fraudes, tan básicas como lo que estábamos hablando, que nos sucedió hace unos días, de un padrecito pirata. O sea, ayer lo hablaban en la corneta y curiosamente nos pasó el domingo. O sea, una persona que cobra por dar una humilía sin ser padre. O sea, desde ese punto estamos y es triste como, aunque usted no lo crea, y sé que muchos me van a tachar de exagerado, pero en cualquier lado hay gente buscándote chingar. Hasta en lo más mínimo. Y así como, pues habrá gente que diga, no, pues es que es el padre. O sea, ¿qué importa si eso no es padre? No mames, o sea, entonces al rato yo voy a salir a sentirme otra cosa y ya. Para que no me, por no sufrir discriminación nadie va a hacer nada. No sé, la veo, yo la veo, en esencia lo veo triste. A lo mejor el resultado final no es tan grave si se hace una buena investigación por parte de las empresas. Pero sí era algo muy básico, muy sencillo, que ayudaba, pues a decir, bueno, mira, este no está tan, este no está tan puerco. Y además yo creo que es nada más como, como paraíta, como por toparle el ojo al macho, porque como bien dices, pues el problema de origen no se resuelve. Que es el, que la gente que a lo mejor no debería de estar dentro, o pues no va a seguir estando dentro gente que no debe de estar y van a seguir. Va, va, va a seguir habiendo porquería. Y tú sabes que en este país, la, por ejemplo, se va a reformar la ley federal del trabajo. Tú sabes que en este país muchas empresas no lo siguen. O sea, ¿cuántas veces no te obligan a firmar tu renuncia? Sí. No. ¿Cuántas veces no te despiden y así es? Pues sin más, una pinche patada en las nalgas y ahí nos vemos. Hay veces que es tu culpa y pues qué bueno. Y hay veces que no es tu culpa. No. Y simple y sencillamente te mandan al traste. ¿Por qué? Porque al final de cuentas esto hay que hacerlo rentable y hay que hacerlo que funcione. Entonces, ¿para qué meter más trabas? No tanto a empresarios. Que sé que hoy en día los empresarios están satanizados y muchos creen que son los malos del cuento. Pues usted agarre y ponga su empresa. No hice el bueno del cuento. Y también la parte que están sufriendo los ciudadanos. Porque el fraude no es nada más en agencias. No es nada más en el tema hipotecario. Fraudes hay en todos. Sí, en todos los lados. No. Así que bueno. Pues ahí está. Ahí está esa información. Y por otro lado, ¿qué tenemos de Mazda? Porque ahí estaban festejando. Y qué bueno, con justa razón. Qué chido que hay empresas que vengan a este país. Y yo estaba pensando. Dije. Qué padre que hay este tipo de inversiones. O sea, qué chingón. Ayuda bastante al país. Y qué triste que por ciertas cuestiones de postventa. La gente termine en muchos casos. No en todos. Odiando una marca. La que sea. Porque tuvo una muy mala experiencia. Cuando hay tanto, tanto detrás. No, así que bueno. Mazda celebra 18 años en México. Que ya habíamos hablado de eso. Y 12 de su planta de Salamanca. ¿Cómo pasa el tiempo? Pasa muy rápido el tiempo. La primer piedra se pone el 11 de octubre del 2011. ¿11 de octubre del 2011? Ok. 11 del octubre del... Pues fue 11 del 11 del 11. Ah, no es noviembre del 11. Ah, no es noviembre del 11 de octubre del 2011. Se coloca la primer piedra. Y bueno, ya llevan 12 años sacando más ditas. Qué bueno, ¿no? Digo, la verdad es que es algo que, siendo alguna beneficia, ha cambiado radicalmente la zona. Una zona que hoy en día es una zona roja. Y como yo ya les he mencionado, a mí me sorprendió mucho, por ejemplo, cuando fuimos... Cuando contrataron a Radio Fórmula, íbamos ahí, iba a su servidor con la rabadilla, no a hacer un programa desde Salamanca, porque estaban festejando, creo que la unidad de un millón. No me acuerdo qué unidad era. Y nos quedamos ahí en un hotel que estaba justo enfrente, al lado de los maizales, literal, y con toda la información en español y japonés. ¿Qué dices? O sea, este hotel realmente es, pues, para dar servicio a la planta que esté enfrente. No, y qué bueno que, pues, se traiga inversión no solamente a la planta, sino todo lo que está alrededor, se generan empleos y muchas otras cosas. Y hoy en día, que está tan complicada la situación, pues, qué bueno que al final de cuentas siga funcionando, porque Guanajuato, vaya que está caliente. Y, perdón, no lleva 12 años sacando Mazda. El primer Mazda salió en 2014, el 6 de enero de 2014, un Mazda 3. Ok. Fue el primero. Y que creo que apenas lo están entregando, ¿no? Ah, no. Apenas vienen en camino. Vienen en carretera. Sí. El primero que lo apartó apenas lo está... Apenas, ahí viene. Perdón, chiste mal. Ya mero llega. No, este... Sí, tenga mucho cuidado porque al menos en Mazda 2 siguen complicadas las entregas, ¿no? Ahí para que no me lo vayan a hacer, güey. Pero, pues, qué bueno. Qué bueno que las empresas inviertan en México, que generen empleos. Y lo... Ya lo he dicho, a mí me llamaba mucho la atención alguna vez me tocó ver una... Un, este... Una presentación de Miguel Barbeito donde decía, no solamente somos un negocio sano, somos un negocio rentable. Y qué bueno, ¿no? Qué bueno que genere billetes. Qué bueno que deje dividendos a todos los que están ahí dentro. Porque la única forma de sacar este pedo adelante, pues, es generando riqueza. Y la riqueza no se genera regalando el dinero, sino trabajando todos los días. Y, bueno, para finalizar, la huelga en Estados Unidos. Se está poniendo eso color de hormiga. Llevan cuatro semanas. El sindicato está diciendo que como no hay avances, se van a poner todavía más estúpidos. Quieren paralizar más plantas. Y eso puede ser que afecte algunos vehículos, algunos modelos. Que si bien en México ya no hay tanto coche gabacho, y en específico Ford, Estelantis y General Motors, sin duda alguna sigue habiendo ahí algunos modelos que nos llegan desde allá. Y, pues, creo yo que esto se va a poner un poco más complicado. Es, pues, ver quién estira más la liga y ver de qué lado se rompe. No sé yo qué tanto puedan obtener, ¿no? Porque también es de ver quién aguanta más. Pero, pues, ya lleva cuatro semanas. Se decía que no iba a estallar. Ya estalló. Y vamos a ver qué tanto afecta este tema del abasto de los vehículos. Ya hemos visto aquí que en Puebla luego el sindicato amaga, ¿no? Y ha obtenido lo que ha pedido. Como vagueto, ¿qué tanto has visto o qué tanto crees que afecta esa cuestión de las huelgas y demás? Porque hay muchas veces que también hay mucho empleado huevón que como tiene planta, pues, le vale chetos, le llega su aumento y demás. Pues, sí, como todo, hay a quienes les afecta más directamente y hay a quienes les beneficia y están de sí, vamos a sangrar a los dueños. Aquí, pues, con los gringos, pues, también andan muy rabiosos. Pese la cultura automotriz y gringa del trabajo que hay por allá. Entonces, pues, los ricos ya no se van a poder seguir haciendo ricos a costa de los trabajadores. Pero, ¿tú crees esa parte de...? El otro escuchaba a alguien que decía que, no me acuerdo si fue en California, les incrementaron el costo... ¿Cómo se llama? Perdón, es que aquí tiré el agua. Les incrementaron el salario mínimo por hora. Y alguien mencionaba que la única forma de hacerte multimillonario con un McDonald's... Bueno, siendo dueño de McDonald's, in and out y demás, pues, es pagando poco. Lo poco y lo mucho es relativo. Pero, no sé, yo sí creo que la industria automotriz es la mejor pagada. Y esta cuestión de ver al empleador como el malo y esta cuestión de, no, ahora ya no se van a hacer multimillonarios. No sé, no sé, no la veo... Como que no la veo tan positiva. O sea, ¿tú sí crees que, en general, las empresas chingan a la gente que trabaja con ellos? Más bien, yo creo que ahorita es como que la tendencia de las nuevas generaciones, que, este, incluso con lo que salió del video de Eugenia Derbez. Ah. Este, ya ahorita sí es muy de, ay, pues, el empresario es el malo. Este, que me pague más si no... Si no, no trabajo. O incluso descubrí un grupo ahí en Facebook, que, pues, la verdad sí está del terror, de que se quejan de cualquier cosita, que no los liquidan o, este, los tratan mal y ya suben su queja y ahí todos los del grupo, pues, a atacarlos. Y, pues, la prueba está con el video de Eugenia Derbez, que parte sí tiene razón. O sea, si quieres ir empezando, pues, igual no puedes llegar a decir, oye, ¿cuánto vas a pagar? Pues, tienes que ir picando piedra. Entonces, ahora, con estas huelgas, pues, yo creo que también ya tienen que ver las nuevas generaciones y, pues, que la vida en Estados Unidos ahorita es más, más cara. Antes, pues, siendo, este, armando coches podías acceder a la clase media, tener tu casa, tu coche, tu hijo. Bueno, en Estados Unidos, pues, sí, en, este, en escuela... ¿Tus hijos como Chaco, que fue al... Pero nada más uno o dos, este... Y ahorita yo creo que esa vida ya, pues, que era el sueño americano, ¿no? Ahorita el sueño americano como que ya no es tan sueño y ya está más complicado vivir decente con un trabajo que en México, por ejemplo, pues, obvio no puedes lograr. Pero, pero, no sé, yo creo que el costo de la vida se incrementó en general, ¿no? O sea, ya lo vimos en México con este análisis que hacían, ¿no? De lo que te costaba antes tener una casa. Sí, claro. No, digo... Digo, no vamos lejos de los costos de los coches. Sí, no, pero, por ejemplo, o sea, mis padres a los 38, bueno, yo ya tenía... Ya iba casi a la secundaria, tenían coche, tenían trabajo, tenían casa, ¿no? Hoy yo a los 38, pues, estoy viendo cómo pagar el veterinario y mis perros. Sí. No, o sea, la verdad es que ha cambiado, ha cambiado bastante. Y lo que mencionaba, ¿no? Que antes hacer una casa promedio de lo que hoy es un millón 600 mil pesos te tomaba dos años. Hoy te toma 20. Sí. Tomando en cuenta que no gastes nada, ¿no? Que digo, es nada más una, una referencia. Entonces, creo yo que en general se ha ido, se ha ido, este, pues, muy, muy cara la vida. Pero esta cuestión de estarse quejando y quejando y quejando y quejando, o sea, no sé, yo para nada la comparto. Esa parte de, el típico, hago, hacen como que me pagan y hago como que trabajo. Sí. Ok, va, te la compro, no te parece. ¿Por qué no emprendes? O sea, esa parte a mí no, nunca, nunca me ha, nunca me ha cabido en la cabeza. No, porque al final de cuentas digo, sí hay mucha gente que ha hecho mucha lana con dinero de una forma mal habido, ¿no? Por la razón que sea, pero también hay otros que han empezado desde abajo. Y esa cuestión de la clase trabajadora contra el patrón y esta cuestión de, él porque tiene lana me tiene que ayudar a mí que yo estoy jodido, no sé, yo la verdad es que no, 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 no la comparto. Es verlo cuando empiezas, pues lo ves de abajo hacia arriba y si la haces y lo ves de arriba hacia abajo, pues te cambia la perspectiva. También ando ahí en algún grupo de traileros y pues es lo mismo, ¿no? De que el patrón es que son súper ojetes y no sé qué, pero pues cuánto trabajo les costó tener un camión, hacerse de uno, de dos, todo el dinero que invierten, que traen ahí de flujo para llantas, diésel, bla, bla, bla. Y pues es el mismo modo de, no, es que en esa empresa todas las empresas son explotadoras. En todas nos va mal, en todas, este, déjale ahí, tira del camión y vete. Pero pues a ver, ve y compra tú tu camión. Pues ahorita un tractor vale dos millones, dos millones y medio. El riesgo que hay, ¿no? Que si bien el chofer lleva el riesgo de que lo asalten, o sea, cuando se pierde, cuando tienes que ir a pagar la grúa de 100 mil varos porque los corralones son del compadre del gobernador, cuando el, el, este, el policía de tránsito muerto de hambre te para, o sea, eso, ¿quién, quién lo, quién lo pone, ¿no? Al final yo creo que los, los, cuando hay problemas, cuando hay conflictos, siempre el, pues así que el patrón es el que saca. Claro, y cuando tú haces una estupidez como empleado, si no la sabe llevar el, el patrón, es el que termina pagando. Entonces, esa parte, además lo que bien mencionas, muchos empezaron siendo hombre camión, ¿no? El tema cuál es, y a mucha gente no le gusta, pero perdón, también la gente, los empleados toman pésimas decisiones, o sea, y, y, ¿qué, qué decía? No, el Jorge. Tranquilo, Jorge, ya no sudes, no es para ti, indirecta, 50, 50. Ayer escuchaba que alguien le decía, oye, ¿qué le gusta tomar? No, porque iba a haber una fiesta, le decía, le gusta tomar malas decisiones. No, es que es, es una realidad, o sea, a ver, tienen poco, y ya tienen hijos aquí y allá, tienen vieja aquí y allá, y les encanta salir a beber, y les encanta bla, 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 y dices, a ver, güey, o sea, a lo mejor el patrón, mientras tú estás ahorita viviendo la vida loca, y tus micheladas y demás, el otro güey se levantó a chingarle durante 20 años. Chica. Ahorita tú quieres llegar, y con tus pésimas decisiones de vida, te saliste de la escuela, embarazaste a tu vieja, ya tienes otra vieja, te demandaron la pensión, que es la realidad de muchos mexicanos, y les molesta que se les diga, pero, perdón, o sea, esa no es culpa de uno como empleador, ¿no? Entonces, bueno, pues ya nos desvimos ahí un poquito del tema, ojalá. Ya, ya, ya. Ya se acabó, Jorge. Ya se acabó, ya, ya. No, no, no puedes ni con tu alma, ya andas adoptando, ¿no? Pero. Ya, ya, ya. Corto. Era, era rápido el podcast, ¿no? Sí. Ya pasaron los 20 minutos. ya. Dice Jorge que ya. O sea, yo no quería raspar muebles, no era la intención, pero creo que aquí ya se descalabró alguien, y bueno, no sé si quieran agregar algo más. Yo digo que sí es cultural, ¿no? De las nuevas malas generaciones. Pero, por ejemplo, digo, ya para irnos, los gringos, muchos son gente grande, los que están ahorita armando pedo. Pero igual ya están impulsados por. ¿Crees? Por la chaviza. Por los sindicatos, igual ya están los, la chaviza. Pues no sé, vi que al menos el líder del sindicato era creo que un ex ojalatero, o algo así de Estelantis. No sé, o sea, habrá que ver si el tiempo le da la razón a las nuevas generaciones, o de plan, esto se va a la mierda. Yo creo que va a ser la opción. Sí. De entrada, Ford dijo que ya. No puede más. Dijo, ya llegué al límite, ya no puedo dar más, porque si no voy a arriesgar ya cuestiones importantes. Hasta ahí llegué. Esa es la otra, o sea, esa parte de, ah, mira, él está sentado nada más recibiendo lana. Sí. O sea, cuando no saben todo lo que está, no sabes si tú estás mega endeudada, no sabes si tienes que pagar la tarjeta del mes que entra. Digo, a nivel, a nivel, este, emprendedor pequeño, ¿no? Pero pues Ford, o sea, lo, se arriesga financieramente. Hay muchas cosas que, que están en juego, ¿no? Entonces, antes de ver todavía su edificio nuevo, de la carrera, 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 y es que, ¿sabes? Esa es otra, es típico el empleado juzgar las decisiones del patrón. Es que, ¿para qué lo hizo? Es que no sé qué. Pues haga su empresa. Claro. No, haga su empresa, haga su edificio inteligente, donde usted quiera, si es, si es que le alcanza. No, en fin, ¿algo más? Gabriela, que ya tengo hambre. Es muy fácil hablar, o sea, este, por las dos partes es fácil, ah, perdón, Jorge, ya. Es muy fácil hablar sin saber que esto, lo que está, está detrás de, de las situaciones. Entonces, creo que sí, a veces, culturalmente, creo que, que agredimos bastante a los, a los jefes. Y los jefes, como que hay una riña ahí de que, ataque. Es una eterna pelea, ¿no? Sí. Cuando, en vez de que se vean como que yo te necesito, y tú me necesitas. Exacto, es pleito de que, no, pues es, es mi empresa. Y lo otro, no, pues es que yo te mantengo, yo te mantengo. Ah, sí, gracias a mí, tú, este, tú estás recibiendo el dinero. Es así, güey, o sea, detrás de ti hay otros 20 esperando el empleo. Creo que viene, por las dos partes, un problema. Sí, yo ahí también creo que la ley federal del trabajo, ayuda bastante a que eso suceda. Y nada más para cerrar, recordemos que, esas leyes y demás, las ayudaron a generar, pues en su momento, los sindicatos, preistas, y eran la base, de las votaciones, eran los que tenían en el poder, a los que hoy tanto se critican, que están en otros partidos, que siguen en el poder. No, así que bueno, pues muchísimas gracias, Gabriela Segura, Jorge Velázquez, Dios en el cuarto micrófono, mande sus fotos de Suzuki Jimny, ahí al Facebook de Borla, nos vemos el once en Tulancingo, y próximamente van a estar con los servicios de puro vehicular. Muchísimas gracias, yo soy Ricardo Guzmán, comparta, comenta, recomiende, llegamos a los cuatrocientos mil en YouTube, muchas gracias, muchas gracias, ya no siento que tenemos un canal chiquito, no, y pues también ahí ayúdenos, no, a ver, a ver si llegamos, pues de aquí a diez años al millón. Muchísimas gracias, que es la siguiente plaquita que nos toca, para no comprarla en Santo Domingo. Muchísimas gracias, nos vemos y nos escuchamos en la próxima, ahí se ve. ¡Gracias!